Estuve muerto. No me morí porque el de arriba no quiso. Porque estaba muerto. Era como que eran coágulos negros de sangre que no me dejaban abrir los ojos. Pero era algo feo. O sea, no poder salir. Yo tengo esa sensación de que quería salir y no podía. O sea, ¿me entendés? Eran todos coágulos negros de sangre, pero que no podía meterlos en su casillero para despertar. Porque después Dalma me cuenta que Janina me decía a mí, papá, no te podés morir, hijo de puta. Tenés que seguir viviendo para estar al lado mío. Yo no la sentí nunca, mija. Yo estaba en coma, yo estaba muerto. Lo que pasa es que el de arriba me dijo, venís, digo, todavía no. Todavía no. Tenés que seguir luchando. Tenés que seguir luchando.